¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, bombazo de última hora, bombazo de última hora y es que Bertín Osborne y Gabriela Guillén ya han sido padres, o sea, ya ha sido el nacimiento, ya han sido padres, todo ha salido bien, pero aquí la exclusiva es que Bertín, por lo que parece ser, no ha asistido todavía a conocer a su hijo. Vamos aquí a leer la noticia con profundidad, pero antes de nada os deseo una semana espectacular, que comience un año increíble, mandaros un beso enorme, mucho cariño, mucho amor y recordaros que podéis suscribiros al canal, darle un buen like, compartir este vídeo y dejar un buen comentario totalmente gratuito. Vamos aquí a leer un poquito la noticia, a ver cómo ha sido todo. Así es la vida, ha empezado el primer programa del año con una gran incógnita, dos de los grandes personajes de este 2023 han empezado el 2024 con un bombazo y son nada más y nada menos que Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Nuestro programa ha podido dar la exclusiva al inicio de la tarde y ha sido nuestra reportera Lourdes Pineda la que ha dicho mirando a cámara que el presentador y la modelo ya son padres de su primer hijo en común. El cantante y presentador ha sido padre a los 69 años, pero tal y como ha explicado José Antonio Avilés, de momento no ha conocido a su hijo. Está con su familia y con sus niños en Sevilla. No sé si el viernes se desplazará a Madrid, explicaba el colaborador, que añadía de momento el de buenas noches señora no acudirá a conocer al pequeño. Bueno, esta es la noticia. Recordemos que hace escasamente unos días también salió una noticia de que parece ser que Bertín quería una prueba del ADN, pero que Gabriela accedería, pero siempre y cuando se hiciera donde dijera un juez, que no accedería a clínicas privadas y sitios concertados por Bertín por si había manipulación o lo que fuera. Esto sale hace unos días, no se ha confirmado por ninguna de las dos partes y ahora se confirma que Gabriela ya ha sido madre y que Bertín todavía no ha ido al hospital. También te digo una cosa, hay que analizar bien cómo ha sucedido todo. Lo mismo ha sido un parto de urgencia, lo mismo tuvo al hijo esta madrugada y Bertín ahora está preparando la maleta y se va corriendo para Madrid y hoy mismo llega a Madrid por la noche para estar al lado de Gabriela. No sabemos todos los datos de lo que ha pasado ni por qué Bertín no ha conocido a su hijo todavía. Es verdad que Bertín esto le ha pillado por sorpresa, el tema de que Gabriela se quedara embarazada, que no la lleva bastante bien. Ya sabemos las polémicas que hubieron al principio, Gabriela también hizo unas declaraciones, Bertín contestó bastante enfadado. Y bueno, ahora parece que las aguas están tranquilas y que en las próximas horas veremos a Bertín supongo llegando a Madrid, siendo entrevistado por la prensa y confirmando que va a ver a su pequeño. Al final ya veremos la relación que tienen, que no tienen, pero Bertín dijo que no le iba a faltar de nada a ese niño y que iba a estar siempre protegido y a su lado. Unas declaraciones desafortunadas, recordemos, pero bueno, veremos. A lo mejor ahora cuando vaya a conocer a su hijo se le despierta ese instinto y quiere estar al lado de Gabriela siempre y tal. Pero bueno, la noticia es que ya ha nacido el niño, que Bertín aún no ha asistido, pero como digo, no sabemos las circunstancias, no sabemos cómo ha sido todo, si fue un pacto programado y Bertín ya podía haber estado allí o casi todo muy rápido y Bertín la ha pillado por sorpresa porque justo estaba con sus niños, con su hijo Carlos y tal, y ahora está preparando la maleta, corriendo, cogiendo cuatro garzoncillos, cuatro camisetas para irse corriendo y llegar esta noche a Madrid. No sabemos nada, en las próximas horas lo sabremos. Y os dejo esta noticia, esta exclusiva, os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, activa la campanita y recuerda, si quieres y te apetece, que puedes hacerte miembro desde 0,99, menos de un euro al mes y ayudáis muchísimo al canal, empezamos un año nuevo y gracias por estar siempre ahí, os mando miles de besos.